Un gran salto social ha venido dando el departamento del Cesar, producto de sólidos programas liderados por el gobernador Francisco Valle Angarita y la primera dama del departamento, Agna María Viña, en beneficio de los más necesitados. El principal objetivo en materia social del gobernador Francisco Valle es llegar a los más necesitados. Las cirugías de labio fisurado y paladar hendido, pudimos atender a 80 niños con necesidades de estas cirugías y algunos quedaron en una segunda fase que vamos a continuar este año. En materia de tercera edad, por ejemplo, durante 2017 se sirvieron 2.3 millones de raciones de comidas a los adultos mayores. De igual manera, 12.100 abuelos felices participaron de encuentros municipales, departamentales y nacionales del adulto mayor. También hubo programas sociales como Te Veo Bien y Vuelve a Sonreír, todos dirigidos a los abuelitos del departamento. Vamos a terminar el entregar las gafas en los demás municipios donde aún falta, ya tienen diagnóstico, este año vamos a hacer entrega, igualmente con las prótesis totales, las prótesis a nuestros abuelitos que este año se van a llevar a cabo en los municipios del centro del departamento. La juventud también es prioridad para el gobernador Valle y la primera dama del departamento, Edna María Viña. 17.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes integran componentes como agentes de paz y prevención al consumo de sustancias psicoactivas, conocida como Golombiao. Vamos a enfatizar en los sitios donde hay más necesidad. De igual manera, se entregaron 6.000 kits de higiene oral a igual cantidad de niños, mientras que 1.000 menores abandonaron el trabajo infantil para volver a las instituciones educativas. La población en discapacidad contó con el total respaldo de la gobernación del Cesar, con formación técnica, unidades productivas o ayudas técnicas. De igual manera, se realizó el Festival Vallenato Fides, el encuentro subregional en Chiriguaná, y los jóvenes participaron en eventos como el Carnaval de Barranquilla y el Encuentro Iberoamericano de Discapacidad. Claro, vamos a seguir con el mismo trabajo intenso. Para la mujer, también hay programas de gran alcance, como la Casa Taller Beatriz García de Vigna, que les permite convertirse en emprendedoras y tener autonomía económica. Realmente ha hecho un trabajo y ha puesto un interés muy grande en sacar adelante a nuestras mujeres. El año pasado, se graduaron 750 emprendedoras en Valle de Upar y se inició a construir las sedes de Chiriguaná, La Loma en el Paso, San Diego, Aguachica y Manaure, que fue inaugurada hace unas semanas.